Algo que me han estado pidiendo muchísimo aquí en mi canal es que explique cómo yo mezclo solos o guitarras lids, ¿no? Y realmente no hay mucha ciencia en decir qué ecualizador uso, qué compresor, porque eso va a depender muchísimo del tono de la canción, va a depender también del guitarrista, va a depender de muchas cosas, cualquier cosa que yo les muestre aquí va a ser totalmente fútil para ustedes en sus producciones, capaz sea útil. Pero hay algo que si yo quiero atacar, aparte de mostrarles mis ecualizadores y compresores y cómo uso yo otra herramienta que me encanta también, es el empleo de efectos, posiblemente muchos dirán, ah, delay, reverie, coro o lo que sea, pero es que yo uso los efectos de manera de darle vida al solo, si hay un solo que habla, que tiene voz, ¿no? Que es como que el otro vocalista de la banda, no un solo que es por la... Eso, bueno, se deja así como están allá y bueno, y que el ego del guitarrista crezca y sea feliz. Pero cuando es un solo que tiene alma, que tiene melodía, que es otra voz, a esos hay que prestarle bastante atención. Y no me refiero al ecualizador o al compresor, me refiero a la manera que usamos los efectos y no para que los efectos se sientan. Son decisiones artísticas que nosotros podemos tomar para darle más vida a ese solo y que llame la atención de la persona que lo está escuchando. Entonces hoy quiero mostrarles muchas cosas que hago con un solo aquí de una canción que es brutal y el solo es brutal. Y dice unas cosas que para mí suena más brutal, ¿ok? Así que bueno, vamos con el intro y empezamos. Y antes de empezar, como siempre, les quiero recordar a todos de mi Patreon, que en mi Patreon pueden aprender muchísimo. Recuerden que también tengo un masterclass de mezcla que está disponible en la tienda de mi página, feliperubero.com. Abajo en la descripción están todos los links para mi Patreon, para mi página, para mi tienda, para una cantidad de cosas. Igual que mis impulsos de guitarra y una cantidad de cosas que pueden encontrar por ahí. Ok, esto me da acá, les dejo el link de mi Patreon para que le echen un ojo. No pierden nada, seguro están en el celular. Se meten ahí y van a ver qué es lo que ofrezco por ahí y deciden si se unen o no, ¿ok? Así que bueno, sesión brutal, canción brutal. Lamentablemente, esto es un proyecto que no tiene nombre todavía. Es una persona solista, hizo todo él. Sí, todo. Fíjense, el solo que está acá está en estéreo, pero eso no significa que sea estéreo. Él me mandó así porque él grabó todo en Logic y la gente cuando usa Logic no sabe exportar en mono. Los que son en mono siempre exportan en estéreo por alguna razón. El hecho es que este es mi track de solo, ¿verdad? Esto que está acá son unos clink, esto no importa, ¿verdad? Pero vamos a subir esto, que estos son mis efectos principales para el solo, ¿no? Bueno, lo estoy usando para muchas cosas, tanto para los clink, para rítmicas, para todas. Pero fíjense que es nada más Guitar Verb y Guitar Delay. Nada más tengo un Verb y un Delay. ¿Cuál es el Verb que tengo o el Reverb que tengo? Este de Abbey Road Chambers o Chambers de la gente de Waves. Es brutal este Reverb. O sea, para cosas así artísticas es brutal. En la batería hay voz así a veces, a menos que quedamos un efecto muy artístico, muy, muy especial. Y mi Delay, Thrusty Delay, HDelay de Waves también, ¿no? Todos estos plugins te van a dar una descripción con links afiliados. Esto no es un video patrocinado, pero tengo links afiliados de Waves, ¿ok? Ajá. ¿Qué es lo que hago yo con esto? No les voy a mostrar todavía nada, no les voy a mostrar ningún plugin. Quiero que escuchen esto para ver si ustedes notan qué es lo que está pasando con esto, ¿ok? Fíjense. Fíjense. Ok, notaron todo lo que hay ahí en ese solo. Aparte, el solo es brutal. Yo sé que a veces es difícil prestar la atención que el solo está muy bien tocado, está muy bien compuesto, es brutal. Y también lo que está pasando alrededor de él. Pero se los voy a poner en solo para que escuchen un pedacito, sobre todo del principio y una parte en la mitad. Y bueno, en casi todo lo que hay ahí, hay cosas interesantes. Fíjense cómo suena el solo solo. Ok, ese es el solo solo. Solo. Ahora este es el solo solo con los efectos solos. Ustedes me entienden, ¿verdad? Ahí vieron lo que te ha soleado aquí. Sí. Bien. Bien. Vieron como muere Naturano el solo Y vieron las cositas que hay en el medio Bueno, vamos a hablar de la ecualización del solo primero Y después vamos con la parte más crazy La parte más loca, la parte más psicodélica Bueno, tengo dos Pro Q3 Simplemente porque usé el primero Esta guitarra, la persona que grabó Es un artista muy bueno Pero de sonido uno sabe mucho Creo que hizo esto con muchos Todo lo hizo con audífonos, creo O cascos, o headphones Como lo llaman, auriculares Y creo que no sé cuáles eran Pero lo cierto es que todas sus guitarras Son súper brillantes Y por eso tuve que hacer estos movimientos tan drásticos Este es el segundo ecualizador Fíjense, todavía mandando más frecuencias a ellos Sé que muchas veces esto no está bien hacerlo Dicen por ahí que no está bien hacerlo Pero uno hace lo que tenga que hacer Para que suene bien No importa qué forma tenga el ecualizador Así que no me importa, todo suena bien De hecho, voy a quitar todos estos plugins Para que ustedes vean cómo suena Cómo suena el solo sin nada Voy a mutear los efectos para no confundirnos Pero fíjense cómo suena el solo Como vino de fábrica Disculpen, horrible, ¿no? Entonces, bueno, por eso es que empieza El primer ecualizador y el segundo Estos son los más importantes El primero y el segundo, ¿no? Ya vieron qué fue lo que hice Prácticamente high pass aquí Aquí un poquito dinámico Low pass y corte bastante en los agudos Aquí más corte, un poco más quirúrgico Aumentando aquí un poquito los medios graves Para tener un poquito de cuerpo en el solo, ¿verdad? Y después tengo este señor Que a mí me encanta para las guitarras El synth Lo tengo en este Que se llama Guitar D Spike Eso le quita como que ciertas cosas feas a la guitarra Y bueno, dependiendo De la rapidez del solo Yo lo bajo un poquito O lo bajo más Porque cuando es muy rápido Él tiende a cortar mucho los tránsitos Entonces no se escucha tanto Las articulaciones de la guitarra no se sienten Entonces tienen que tener cuidado El synth es tremendo, tremendo Pero peligrosísimo, ¿ok? Este, fíjense lo que hace cuando lo ponga Bueno, aparte que esté más movida Ok Lo pone bello O sea, esto es Mucha gente lo usa en los overheads En los overheads es brutal Pero en las guitarras es hermoso lo que hace Es brutal lo que hace Espero que lo estén Si lo están escuchando en el teléfono Me va a dar un golpe a todos Es brutal Y por último Un poquito de compresión con el A3A Que es uno de mis compresiones favoritos Para guitarras Tanto el UAD Como el Waves Cualquiera de los dos Yo no tengo preferencia En realidad no tengo preferencia De verdad Ustedes han visto que uso mucho el Waves también Pero este lo tengo a veces por ahí Me acuerdo y lo uso Ok Este es mi compresor Y suena así con el compresor Pone un poquito más agresivo Ya esperé que le nivelé todo ese agudo feo Ahora sí Lo pone un poquito más agresivo Eso fue todo mi ecualización A veces van a haber cosas diferentes En mi canal de solos Y de leads Son cosas diferentes Fíjense que prácticamente Todas mis guitarras tienen 2 por Q3 Porque es casi la misma La misma configuración Por la cantidad de agudos Que tienen las guitarras Pero ahora vamos con lo mejor Ok Fíjense que yo tengo acá Voy a explicar un poquito sobre Pro Tools Este es el track ¿Verdad? Y nosotros aquí Si le damos donde dice Waveform Nosotros podemos ver Nuestros parámetros de automatización Ya sea de volumen El mute Los paneos Todo eso ¿Verdad? Y también de los envíos Recuerden que yo tengo Dos auxilares acá O dos canales buses Que son los retornos de mi reverb Y mi delay Que ya les mostré al principio Ahora Fíjense cuando yo vaya a mostrar Que lo puedo hacer aquí abajo Jodándole a esto Me vas a mostrar Como que las líneas de automatización Sin tener que ensuciar el waveform ¿No? Sin tener que ponerlo encima del track Fíjense lo que va a pasar Cuando yo despegue esto Automatizaciones loquísimas Ajá ¿Qué es esto? Fíjense lo que dice aquí Lead, delay, send, a Este es el envío a Que es lo que estoy mandando Hacia mi delay Que es este último verdecito Que está acá ¿Verdad? Eso es lo que estoy mandando Un poquito de delay Muchísimo delay Nada de delay Un poquito de delay Muchísimo delay Más bajito Muchísimo Más bajito Y después va subiendo Poco a poco ¿Verdad? Pero eso no es lo más demente Porque lo más demente Es cuando nosotros Vemos las líneas De volumen De el delay El reverb Estas líneas que están viendo aquí Verdes no son del volumen Yo las escondí a propósito Para que fuese más interesante El video Estas son las del mute Obviamente no están muteados Pero si yo me voy A mostrar el volumen Fíjense esto Esto es una demencia Ahora ¿Qué es eso que está ahí? ¿Cómo yo tomo esas decisiones? Esto es algo que también hago Con las voces Es darle vida A lo que está sucediendo En X instrumento ¿Cómo hago eso? Esas curvas Eso lo hago con este señor Que está acá Que espero que lo estén viendo ahí Que es mi fader Por Presonus Que por eso Ustedes que ven Que mucha gente Tiene controladoras Mucha gente tiene De muchos fader Porque les gusta mezclar Con las manos Cosas que Me parece que es súper bien Y me llama la atención Pero yo me decidí por este Porque yo simplemente Uso el fader No es para mezclar Lo uso para Escribir automatizaciones Entonces Con este señor Yo puedo escribir Todo eso Por ejemplo Vamos a hacer un ejemplo Aquí El delay En esta parte Que no hay guitarras Yo lo que tengo que hacer Es seleccionar mi canal ¿Verdad? Y ponerlo en el modo Touch Que significa que Él va a funcionar Y va a escribir automatizaciones Una vez que yo toque el fader Entonces yo le puedo dar play Y en lo que yo toque el fader Fíjense en la pantalla Él va a escribir Lo que yo haga acá Y si lo suelto Él vuelve A su posición original Antes de que yo lo tocase Fíjense Vuelve otra vez ahí Entonces de esa manera Yo lo doy play Y yo voy Escuchando Y voy subiendo Y voy bajando Y puedo hacer mi fade out De la manera que yo quiero De repente puedo hacer un Vum 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 O sea Ustedes me entienden ¿Verdad? Esto yo también lo expliqué En unas partes En las guitarras También yo hago mucho eso Tum 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 Que yo antes usaba Cuando tenía mi controlador Más grande Ponía un lápiz Y yo sabía que Ese era mi trash hole Y hacían tan 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 Para que las cosas Golpearan el compreso Entonces si vieron ese cuento Yo tengo un video No me acuerdo que video Que explico eso Pero lo cierto es que bueno Yo ya tengo cierta precisión Y puedo Y manejo mi fade out De esa manera Con este señor que está acá Presonu Faderport Si lo recomiendo Meh No sé Es feísimo Todo lo de Presonu Es feo Es como un juguete Ahí con colores Parece un juguete de niño Pero bueno Hace su trabajo Ya Ok Vamos con esto Otra vez Para que vean Entonces ¿Qué es lo que está pasando aquí? Aquí yo lo que estoy Vamos a poner esto En read ¿Qué es lo que estoy haciendo acá? Este es mi envío del delay Ahora del reverb Si vamos al del reverb Fíjense Yo puedo abrir otro envelope acá Y aquí vamos a ver el de El reverb Por ejemplo Que es el envío B Fíjense que está planado Está planado completamente Ahora Otra cosa Muy importante Mi delay Que es este Fíjense que ya también Lo estoy enviando al reverb ¿Qué significa eso? Cuando entra la señal de la guitarra Por ejemplo Un ping Entra el delay El delay hace Ping, 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 ping ¿Verdad? Pero si la guitarra está enviada Al reverb Ella va a tener su espacio Pero las repeticiones no Las repeticiones van a sonar Como están viniendo crudo De la guitarra ¿Verdad? Ping, ping, ping Yo las mando al reverb Porque las repeticiones Hacen que también Se mojen con el reverb Y como mi reverb Que yo uso es ping pong Se escucha el solo Más grande Más abierto ¿No? Creo que también He explicado eso antes Pero bueno Por si acaso Ahora Estas locuras que están acá Es simplemente Para hacer estos efectos Que están acá Que voy a poner Solo safe Bueno, lo soleo así Para que vean que estén soleados Y van a ver Qué es lo que hacen Estas curvas Y van a ver Por qué están Todo esto que está acá Que es cuando entra Y sale el delay Un poquito más duro El reverb un poquito más duro Después se recata un poco Y todo depende Del fraseo Que esté haciendo El guitarrista en el solo Fíjense Fíjense A propósito Que se Nada más esa nota Se repite de los lados ¿No? Aquí sube el reverb ¿Qué baja? ¿Qué baja? Ahí Es que sube Es que se sube mal Ok Ok, ahora Fíjense el final En mi Volumen Del track del solo Yo le hago un fade out Ya tiene un fade out Con edición Pero también le hago uno aquí Porque mientras esto está bajando Esto está subiendo El delay está subiendo Y eso está sumando Entonces hace que el solo Se escuche más duro Y no es mi idea Mi idea es que Se empieza a sentir Como que se está metiendo Como en una cátedra ¿No? Entonces si lo escuchamos Con música Van a ver como el solo Empieza a alejarse Pero no pierde el volumen Que es lo importante Y es lo importante Saber manejar de manera creativa Los efectos que usamos Porque ellos son los que Nos van a ayudar A situar Mejor el solo En la mezcla Fíjense esa parte Vieron que se empieza a alejar Un poquito Sobre todo si lo están Escuchando con audífonos Que más se siente Ese Hay que empezar a alejarse Entonces Para mí La mezcla de leads y solo Tiene mucho que ver Con la cantidad de efectos Que nosotros usemos Porque al nosotros Tener más efecto Hacemos que se moje más La señal Y como que Entre más en glue Con la mezcla Pero tenemos que tener cuidado Porque si lo hacemos estático Entonces siempre se escucha Como un reverb como ochentoso Que para algunos géneros Está bien Pero Así tengamos de base Un delay Estático Y con un reverb estático Nosotros podemos tener Otras cosas Para acentuar El sentimiento O la intención Del guitarrista Sobre todo Un solo Así que Es un solo Que merece ser escuchado Por todo el mundo Porque está bien tocado Y suena Está muy bien tocado Está muy bien tocado Está muy bien compuesto Está muy bien producido Entonces hay que Hay que rendirle tributo De la mejor manera Pero no importa Si sea un solo O tres notas Hay que ver Cuáles de esas notas En la regla musical Necesitan acentuarse Un poquito Y no es de volumen Capaz es una repetición De delay y ping pong Capaz en el centro Nada más Pero todo va a depender De como nosotros Captemos O sintamos Que esa parte debe ir Y nos ayudamos Con las automatizaciones La ecualización Y todo eso Digamos que Eso es como Matemática 1 En la universidad Es lo básico Bueno, quita esto Que nos moleste Ok Pero lo que va a hacer Que de verdad El solo sea Excitante Que sea emocionante Es como nosotros Usamos los efectos Por lo menos Esa es mi manera De abordar La mezcla de solos Igual que los cleans Aunque los cleans Son más delicados Pero en solos Y leads Para mí Esta es la manera Que a mí me resulta Ok Así que bueno Ya saben Si tienen más preguntas Bueno, más preguntas Bueno, si estos fueron Sacados de muchas preguntas Varios videos Pero si tienen Cualquier pregunta Abajo en la descripción En la de Ah pues Abajo en la caja de comentarios Me dejan su pregunta Recuerden que tengo un Patreon Se lo digo acá Suscríbanse Por favor Ayúdenme Suscríbanse Nadie se suscribe 63% de la persona Que hay mis videos No se suscribe No importa Los quiero igual En el otro lado Dos videos que les pueda interesar Espero que les hayan disfrutado Feliz miércoles Bye